Las baldosas eran de plata, los muros tenían una lámina de plata repojada y la casa del sol, adivinen de qué estaba hecho, de oro, para llenar esa y para quitar, ¿saben qué es lo que hicieron? Sacaron las bayonetas y empezaron a levantar el oro y la plata y ahí mismo hicieron fogatas y lo fundieron. Lo que decían las mujeres, vienen matando, vienen robando, vienen haciendo, esos no son señores, los reciben como señores, engrilletan, capturan, aprisionan a Moctezuma, piden rescate como viles delincuentes y se roban todo el oro. ¿Qué clase de gente era? Pero ahí no acaba la cosa, ahí no acaba la cosa. ¿Qué pasa después? Entonces, Cortés confiesa a Moctezuma, le da tormento y le dice, ¿dónde hay más oro? Y como estaban en el palacio de Ashayaka, Moctezuma le responde, fíjense que en ese palacio tenían aulas tatiadas, es decir, como claustros, más que como claustros, como lugares sagrados, como criptas de los gobernantes anteriores, de Aguizot, de Akamapishli, de Tenoch, o sea, tenían donde estaban sepultados y ese lugar estaba de oro y plata y piedras preciosas. Y entonces Moctezuma le dijo, pues es todo lo que hay acá, no, tú debes de tener más, ¿cómo es posible que llenan el este? Aquí debe de haber más y Moctezuma se le ocurre decir, bueno, pues están las criptas, pero son de nuestros padres y con un cañonazo tiran y sale la luz de todo el oro que estaba de cientos de años atrás y se vuelven, hacen fiesta, se vuelven como locos y entonces otra vez van con Moctezuma, ¿dónde hay más? O sea, entre más, más querían. Moctezuma dice, no hay más, ¿cómo no debe de haber más? Le dan tormento hasta que lo matan. Cortés asesina a Moctezuma. Para ese entonces ya pasaron tres meses, tres meses y entonces afuera ya la gente estaba, ¿qué pasó? Le estaba aventando piedras, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no salen? No hay ningún emisario, no hay. Pero antes, antes de que muriera Moctezuma, antes de que muriera Moctezuma, Cortés habla con Moctezuma y Moctezuma le dice, aquí ya no hay más oro. Moctezuma reaccionó, sí había más oro, porque ellos estaban en un palacio solamente y recordemos que había 78, ¿se entiende? Pero en ese palacio ya habían acabado con todo, o sea, lo despedazaron. La cosa era más de, pues aquí en el palacio de enfrente, ahí también está, lo mismo. Pero ¿saben qué le dijo Moctezuma? Le dijo, mira, lo que podemos hacer, que salga uno de mi gente del Estado Mayor y que él mande a traer el oro, porque él sabe dónde hay. Y entonces, ¿por qué fue esta petición? Una noche antes, se reunieron todos y dijeron, de aquí no vamos a salir vivos. Estos son rupianes, perversos, malditos, son malos, ¡malos! No vamos a salir vivos. Necesitamos, necesitamos urdir un plan para que alguien salga y organice a la gente. Necesitamos que alguien salga de los que estamos aquí. Y todos dijeron, pues ¿quién? Pues ¿quién era el indicado para hacer eso? El jefe de la defensa. El jefe del Estado Mayor, el jefe de la defensa. ¿Y quién era? Huitláhuac. Y entonces, habla con Moctezuma, Bernal Cortés, y le dice, ¿dónde hay más y qué hay? Y entonces le dice, mira, este, lo único, pero inteligente, inteligente. Le dice, mira, lo único que vamos a hacer es enviar a un emisario que vaya por el oro. Bueno, para ese entonces Cortés no sabía que Huitláhuac era el mero, mero, de la defensa. Y entonces le dice, este, ¿y a quién mandamos? Y Moctezuma dice, pues a quien quieras, escógelo. Cortés lo pensó. Y dice, no, pero tiene que ser alguien que sepa. ¿Quién crees que sea? Pues nada más hay dos personas que lo saben. Y no, y le dice, y no quiero que se enteren más. Nada más lo sé yo y otra persona. Si me dejas salir a mí, y dice Cortés, no, tú no, que vaya la otra persona. Y era Huitláhuac. Y entonces sale Huitláhuac. La consigna era organizar a la gente para darles una repasadita. Obviamente, Huitláhuac ya no regresó. Tenía la consigna de organizar a la gente y darles guerra. Segundo, sabían que no iban a salir vivos. Ni Moctezuma, ni el Estado Mayor. Cosa que así fue. Hernán Cortés se enoja, le da tormento a Moctezuma y lo mata. Para eso entonces la gente, la gente afuera ahí está pidiendo, queremos ver a Moctezuma, queremos ver a nuestro señor, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué pasa con Cortés? Ya estaba la gente toda afuera del palacio, estaba rodeado. Ya no les daban de comer. Ya no les daban de beber. Y estaban dentro del palacio. Más de 600 mil personas. ¿Qué pasó? Cortés dice, pues hay que presentarles a Moctezuma, pero ya estaba muerto. ¿Saben lo que hace muy maldito? Le clava una lanza por las partes nobles para ponerlo de pie. Y lo presenta en la azotea, sí. Está muerto ya. La gente de abuela lo ve y avienta piedras, pero no le avienta a Moctezuma. Les avienta a los malditos que asesinaron. Los españoles huyen, avientan el cadáver y huyen. Es ahí donde dice la historia hecha por los españoles. Para no decir que lo asesinaron, dicen que una piedra le... Que a Moctezuma lo vieron como un cobarde. ¿Verdad? Y que le avientan una de piedras y que una le cayó en la cabeza y que de eso murió. El pueblo, cosa curiosa, lo dejan caer y se meten como viles, carayas. Cosa curiosa, el pueblo amorosamente lo levanta, lo enreda en sábanas aromáticas y bellamente decoradas y le hacen pompas fúnebres por 20 días. Era muy querido el pueblo.